Las reservas de uranio poco enriquecido de Irán superaron el límite autorizado por el acuerdo de 2015 de su programa nuclear. Como fui informado, Irán ha cruzado el límite de 300 kilogramos basado en su plan. Lo habíamos anunciado. Por tanto, basado en lo que hemos anunciado, dijimos muy claramente lo que íbamos a hacer y actuaremos así. Lo vemos como nuestro derecho, basado en el acuerdo. Terán anunció que ya no se sentía obligado a respetar los umbrales establecidos en el programa nuclear tras la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el tratado en 2018 y volver a imponerle sanciones que amenazan su industria petrolera. La información sobre el excedente de los límites de uranio fue confirmada por el Organismo Internacional de Energía Atómica dependiente de la ONU. Pero ni el organismo ni Zarif precisaron hasta qué punto más allá de los 300 kilos habían llegado a las reservas. Tras el anuncio hecho el lunes, Irán se arriesga a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales. No, no hay mensaje para Irán. Saben lo que hacen, saben con qué están jugando. Creo que están jugando con fuego, así que no hay mensaje para Irán. El hecho ocurre en medio de tensiones exacerbadas de Teherán con Washington, haciendo temer un conflicto en la región del Golfo. La crisis aumentó el 20 de junio, después que Irán derribara un dron estadounidense. Según Teherán, el aparato había violado su espacio aéreo, pero Washington lo negó.